Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! En este vídeo vamos a hacer un repaso del adjetivo desde el punto de vista semántico y morfológico. En este sentido vamos a clasificar el adjetivo desde estos dos puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista semántico, definiremos al adjetivo como la categoría de palabras que denota cualidades, propiedades, tipos, relaciones, cantidades, referencias de tiempo o lugar u otras características de los sustantivos a los que se refieren. Bien, así vemos en los ejemplos que hombre atractivo, atractivo denota una cualidad, que anterior profesor hace una referencia de tiempo y reloj digital hace una referencia al tipo de reloj. En segundo lugar, clasificaremos al adjetivo según sus características semánticas. Así, las dos clases más importantes de adjetivos son los adjetivos calificativos y los adjetivos relacionales. Los calificativos denotan cualidades que se agregan al significado de los sustantivos y admiten modificadores de grado, como en estudio interesante o vestido arrugado. Estos adjetivos ya hemos indicado que admiten modificadores de grado. Los adjetivos relacionales aportan rasgos que permiten clasificar los sustantivos a los que se refieren y no se anteponen a ellos ni admiten grado. En el diccionario de la Real Academia Española se definen a estos adjetivos como perteneciente o relativo a, como en llamada telefónica, análisis químico, etc. Dentro de los adjetivos relacionales se incluyen los gentilicios, que denotan relación con un lugar geográfico. Así vemos cómo algunos adjetivos como murciano, extremeño o gallego denotan esta pertenencia al lugar de origen. Dentro de los adjetivos calificativos y en referencia a su uso tenemos los epítetos. Los adjetivos son adjetivos que aportan cualidades prototípicas de los miembros de la clase designada por el nombre. Con facilidad admiten la anteposición, véase blanca nieve, inmenso océano, frío invierno, los cuales no aportan cualidades que no sean inherentes al sustantivo a que se refieren. En segundo lugar, desde el punto de vista morfológico, el adjetivo se caracteriza por presentar flexión de género y de número. En este sentido, los adjetivos son palabras variables. El género será masculino o femenino y el número será singular o plural. Así clasificaremos morfológicamente al adjetivo en tres grupos. Adjetivos de dos terminaciones, adjetivos de una terminación o adjetivos invariables. Los de dos terminaciones poseen flexión de género y de número, así terminan en o para el masculino y en a para el femenino. Los de una terminación solo poseen flexión de número, pero no de género. Su terminación es la misma tanto para el femenino como para el masculino. Y los adjetivos invariables no tienen flexión ni de género ni de número. Así, tanto para el masculino como para el femenino tienen la misma terminación. Y en cuanto al número, también mantendrán la misma terminación. Nos detenemos ahora en los grados del adjetivo. Los adjetivos calificativos expresan cualidades que los seres a los que se refieren poseen en mayor o menor grado. Tradicionalmente distinguimos tres grados del adjetivo, el positivo, el comparativo y el superlativo. El positivo expresa la cualidad de una forma neutra, es decir, carece de modificadores de grado. Vemos así chico alto. Con el comparativo, el adjetivo recibe una cuantificación que lo habilita para crear estructuras comparativas. En este sentido puede ser de superioridad, más alto que, de igualdad, tan alto como, o de inferioridad, menos alto que. Y el superlativo denota un nivel muy elevado de la cualidad a la que se refiere. Distinguimos entre el superlativo absoluto y el superlativo relativo. El absoluto manifiesta un grado muy alto de la cualidad. Así tenemos como modificadores de este grado al adverbio muy o a la terminación isimo. Y el superlativo relativo designa al ser que posee cierta cualidad en un grado mayor que el resto de los miembros del conjunto al que pertenece. Tenemos como modificadores a más alto de la clase, el adverbio más y la preposición de. Algunas formas del adjetivo heredadas del latín incluyen en sí mismas el valor comparativo o superlativo. Se denominan comparativos y superlativos sincréticos. En esta tabla vemos como cuatro adjetivos como bueno, malo, grande o pequeño presentan un comparativo y un superlativo irregular. Algunas peculiaridades que presentan los grados del adjetivo son las siguientes. El sufijo isimo presenta cierta variación morfológica según sea la terminación del adjetivo. Así los adjetivos terminados en n o en or se combinan con la terminación císimo. Tal es el caso de jovencísimo o mayorcísimo. Se forman sobre la base latina, entre otros, los superlativos antiquísimo, fidelísimo, sapientísimo y crudelísimo. También existe cruelísimo. También sobre la base latina se forman algunos superlativos en érrimo. Tal es el caso de los adjetivos que aparecen en esta tabla. Aunque son válidos también asperísimo, pobrísimo, negrísimo y pulcrísimo como adjetivo superlativo. Espero que este vídeo te ayude a analizar el adjetivo desde el punto de vista morfológico de forma correcta y a conocer sus distintas peculiaridades a la hora de hacer el análisis morfológico. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta el próximo vídeo.